En lugar de María Castiglione, si fuera economista en Suiza quizás todo sería más prolijo. Pero le toca, pobre, ser economista en la Argentina y explicar este lío. Dios mío, qué dolor de cabeza. Es bastante inexplicable estas medidas que se han tomado y no sé dónde vamos a terminar. María Castiglione es economista, directora de CIT Asesores Económicos. Hola María, ¿cómo va? Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy preocupados, María, por todo esto, porque sin bronazo ya uno no sabe qué leer, qué entender, qué está pasando, dónde vamos a llegar. ¿Vos cómo ves todo esto? Bueno, esto es un nuevo parche para una economía que está muy desordenada, cada día más desordenada. Y bueno, lo vemos los ciudadanos, lo ve todos los ciudadanos todos los días, ¿no? Hay cada vez más tipos de cambio y el gobierno habló de simplificación cambiaria, unificación cambiaria. La verdad que cada vez más tipos de cambio, o sea, más precios para una misma cosa, lo mismo que está pasando con las tarifas, con los precios de los productos en la canasta, digamos, de supermercado. Todos estos planes que se han ido tomando, que en vez de atacar las causas de los problemas, van a tratar de emparchar y de poner un límite, ¿no? Como una olla a presión que vos le pones cada vez más peso arriba de la tapa, ¿no? Y es más difícil cada vez que esto tenga éxito, ¿no? Así que lo que el gobierno hizo básicamente fue, por un lado, en las negociaciones con el fondo, el problema que tiene es que Argentina no cumplió con nada de lo que se había propuesto, ¿no? Entonces, no solo no acumuló reservas, perdió reservas y perdió en el último año más de 17.000 millones de dólares de reservas, a pesar de que el año pasado hubo una liquidación récord, ¿no?, del agro. O sea, que no hay dólar que alcance cuando el problema que haces es llenar de pesos la economía y la gente quiere salir del peso y va al dólar, ¿no? Entonces no alcanza. Y por otro lado, emitió más de lo previsto para financiar al gobierno, un déficit fiscal que se agrandó en vez de achicarse y esa es la meta más relevante, ¿no? Cuando uno presta, como el caso con el fondo monetario que le debemos, lo que se hace es decir, bueno, ¿cómo voy a repagar? Entonces, este acuerdo lo que hace es cada tres meses el fondo monetario, si aprueba la meta, lo que hace es nos da los fondos para pagar lo que iba a vencer de ese mismo crédito. Es como refinanciar de una manera particular. Y lamentablemente Argentina está trabada en esta negociación porque no cumplió con ninguna de las metas. Y bueno, la respuesta del gobierno es, bueno, ¿qué voy a hacer para cumplir para que este acuerdo no se caiga? Y lo que hizo en parte el gobierno es decir, bueno, voy a achicar el déficit fiscal poniendo más impuestos, que es lo que anunciaron ayer, impuestos a las importaciones que van a encarecer todavía más los productos. Hoy hay un dólar oficial muy atrasado, más bajo, pero el problema es que los importadores no están accediendo a ese dólar porque hay cada vez más trabas, tienen que pagar a 180 días, no se les aprueban las importaciones, con lo cual se filtra un dólar más alto cuando uno mira los precios de los importados. Y ahora además se agrega un impuesto que es recaudatorio, pero que además va a generar inflación. Y por otro lado, anunciaron de vuelta un dólar un poco más alto para algunas exportaciones, para intentar recaudar también y acumular reservas. El problema es que el campo con esta sequía no tiene tanto para aportar extra, porque ya el año pasado con los dólares soja 1 y 2 liquidó más de lo que era liquidado. Como pasó el año pasado, que fue pan para 2022, hambre para 2023, bueno, es lo que estamos viviendo ahora. Así que es una serie de parches para evitar el colapso, ¿no? Porque la situación de reservas era muy complicada, pero esto tampoco es que va a resolver el problema, ¿no? Me quedo con esta palabra tuya de colapso, ¿no? Y lo planteaba en el arranque del programa, se lo comentaba a Raúl. Si estas son, María, las medidas para seducir al electorado para que te voten, mamá mía, ¿cómo van a ser las medidas después que asuma el nuevo gobierno? Bueno, además, lo paradójico es que hace casi un año que Massa es el ministro de Economía, es el que tiene las riendas porque básicamente es el que toma las decisiones de la política económica, con lo cual parece medio complicado para él plantear que va a ser algo muy diferente en los próximos cuatro años, ¿no? Eso es una paradoja y la verdad es que hasta ahora no ha resuelto ninguno de los problemas, sino que los ha agravado, ¿no? Con esa idea de maximizar el presente, sostener un esquema que ya no funciona, ¿no? Pero sobre todo porque este cepo recargado, ¿no? Cada día con una medida nueva, lo que hace es impedir que entren dólares. En cualquier parte del mundo, ningún país, nuestros vecinos tampoco, no dependen solamente de los dólares de la exportación. Entran capitales, entran inversiones, o sea, hay inversiones de las tasas matrices que ponen en las empresas locales, digamos. En Argentina no, porque justamente al poner el cepo, impedir la salida, no entran por el dólar oficial los dólares. Entonces, es un círculo vicioso, pero el gobierno no se anima a desandarlo porque no genera confianza. Vos, para poder salir de esto, necesitas hacer un plan integral, pero que ese plan sea creíble, que la gente vea que se va a poder sostener en el tiempo, que hay un compromiso de bajar el déficit fiscal, porque si no bajamos el déficit fiscal, el gobierno se va a tener que financiar de alguna manera y termina financiándose con el Banco Central, es decir, emitiendo pesos en la economía, que es lo que está generando este problema, ¿no? Hemos destruido nuestra moneda básicamente porque se ha emitido una cantidad que no tiene que ver con lo que la gente necesita, sino con lo que el gobierno usa para financiar un gasto excesivo, ¿no? Cada vez más excesivo que no da servicios a la gente, porque ese es el otro problema. Hay impuestos cada vez más altos, distorsivos, que generan cada vez más costos, cada vez más trabas para el que quiere emprender, pero además se emite dinero y de como contrapartida no se ve mejor seguridad, mejor salud, mejor educación, mejores servicios. Y ese es el problema que hay que resolver, no con una medida cambiaria ni con un parche, sino con un plan económico mucho más profundo, ¿no? General. María Castiglione, ¿cómo te va? Raúl Vasque, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Vos sabés que te escuchaba y también me quedé un poquito atrapado con la palabra colapso. Lo que tenemos más de 50, no creo que sea tu caso, pero lo que tenemos más de 50, tampoco te lo voy a preguntar por otra parte si es tu caso o no, no te preocupes, pero digo, los que tenemos más de 50 hemos vivido alguna vez esta situación y a veces sabemos cómo termina y tenemos el temor a eso y la palabra colapso está rondando muy, muy casi cotidianamente nuestra mente, digo. Pero al mismo tiempo también uno se pone a pensar en el futuro y hay un cepo, vos recién nombrabas el cepo, ¿qué se debe hacer con el cepo? Porque yo te soy sincero, escucho que el cepo, inclusive en Juntos por el Cambio, tampoco están muy claras las posturas respecto de esta situación del cepo. Algunos plantean que se tiene que sacar a la mañana siguiente, del 11 de diciembre, otro que debe estar por lo menos un mes o dos o tres, otro se habla un año del cepo, porque eso también hace a la economía cotidiana de la Argentina, ¿qué puede llegar a suceder con eso? Bueno, es una muy buena pregunta. El dilema del cepo cambiario es, como te decía, la cantidad de trabas que se han impuesto desde octubre de 2011 en realidad, después se salió del cepo, ¿no? Como respuesta a las consecuencias de generar una economía con desequilibrios, porque lo que había pasado en 2011 también y luego se reactivó post-paso 2019, ¿no? Cuando ya las expectativas eran de un cambio de gobierno, ¿no? Y el gobierno de Macri tuvo que poner algunas trabas, no tantas como las que hay hoy, por supuesto, de acceso a los dólares. En realidad el cepo son distintas medidas que impiden el acceso normal al mercado de cambios, ¿no? A los dólares. Y son la consecuencia de que la gente huye de la moneda, en definitiva, ¿no? Entonces, en vez de resolver las causas que generan esa conducta, se ponen trabas y cada vez más limitaciones. Ahora hay trabas de todo tipo y color, ¿no? Ya empezó desde hace un año la peor que fue obligar a las empresas a refinanciar sus importaciones y pagarlas a 180 días. Y esto acumuló una deuda de 15.000 millones de dólares, ¿no? Que no sea chica porque ahora hay como rollover, vamos pagando lo de hace seis meses, pero las nuevas importaciones se pagan dentro de seis meses, ¿no? Y esto es un tema importante. Y yo creo que la salida del cepo no tiene una respuesta individual, como te decía recién. Esto tiene que estar en el contexto de un programa económico. Entonces, no es menor ese punto. Creo que ninguno está diciendo, más allá del énfasis de salir el día uno, sino de salir lo más rápido posible. Algunos creen que es mucho más importante salir antes que otros, pero en definitiva todo el mundo está pensando en salir del cepo, porque justamente es lo que traba que entren inversiones y que la economía pueda crecer. Y Argentina está con muchísimos problemas en el presente y puede no resolverlos nunca y no capitalizar, pero por otro lado tiene una oportunidad enorme geopolítica, donde el mundo con la guerra ruso-ucrania y los problemas con China, Europa, Estados Unidos y muchos otros países están mirando a Argentina y en la región en general con buenos ojos porque somos proveedores no solo de alimentos, sino también de energía, de economía del conocimiento. Y la verdad que podríamos generar muchísimo más inversiones, empleo y divisas de las que hoy estamos generando si hacemos las cosas bien. Lo que pasa es que no es que esto va a ocurrirse o sí, tenemos que hacer los deberes aquí, garantizar esta estabilidad en las reglas de juego y cambiar este cepo, porque obviamente así es imposible. ¿Quién va a entrar dólares y cambiarlos a 2.70 para invertir que después no puede sacar cuando el dólar paralelo está a 550? No resiste el menor análisis. Ahora, como vos decís, soltar el cepo de un día para el otro con la cantidad de pesos que hay en la economía, dando vueltas, más los que están en las LELIC y las deudas que hay en dólares, obviamente que generará como un abismo, no sabemos qué va a pasar, porque van a entrar dólares pero muchos van a salir. Claro, la incertidumbre se hace grande también, porque vos escuchás, por ejemplo, la CUNSA te dice que hay que salir más despacito, el otro día entrevistábamos a Esper, decía que dadas las condiciones y con un presidente fuerte y demás, al otro día se podría salir del cepo después de que el presidente diga qué medidas hacer y con certezas y con firmezas. Entonces la incertidumbre se hace grande también porque el que está de este lado, no solo no sabemos qué votar, sino que no sabemos qué va a ocurrir. La RETA dice que sería el dólar a 6.000, ¿te acordás? Es lo que planteó, perdón, no lo voy a interpretar, pero me parece que lo que dice es hoy sin plan y sin credibilidad vos sacás todas las restricciones y todo el mundo sale corriendo a comprar dólares, digamos. Entonces, obviamente lo que se plantea es esto, vos no podés pensar en las medidas aisladas, lo mismo que hablar de devaluación o no devaluación en los últimos días cuando se hablaba del atraso cambiario, que es real. Vos no podés soltar sin otra medida. Lo que no quiere decir que la solución sea por armas parches como ha ocurrido en los últimos cuatro años, porque la verdad es que no hubo un plan económico. Y sí es cierto que más allá de los problemas que ha tenido el gobierno anterior, la gestión de Macri, cuando uno mira la salida del cepo, fue al revés, fue mejor de lo esperada la reacción en términos de lo que fue el cambio, del tipo de cambio que quedó por abajo de lo que era el blue, con una brecha que en aquel momento era de 25%, no era de 100 como ahora, pero que además se estabilizó rápidamente, no hubo tanto impacto en precios porque había una expectativa de que ese gobierno estaba comprometido en bajar la inflación. Después hubieron problemas más adelante, en 2018, pero había generado el cambio de gobierno y el plan económico una expectativa. Entonces, vos no podés aislar el plan, las medidas y el timing de lo que vos generes como respuesta. Digamos, vos imaginate que se gana o en primera vuelta o en segunda vuelta. Una vez que está electo el presidente, va a anunciar su equipo, va a empezar a contar las medidas, va a generar toda una expectativa previa al 10 de diciembre. Entonces, eso también te puede marcar el timing y obviamente vos podés liberar lo que se llama salir del cepo. El cepo, en realidad, es bastante amplio. De hecho, Macri no salió del cepo totalmente. Liberó lo que es los flujos, es decir, las nuevas exportaciones, las nuevas importaciones, el turismo, lo unificó. Pero después todas las deudas que quedaban atrasadas, no es que las liberó, dijo todo el mundo que quería, digamos, mandar sus utilidades al exterior o que tenía ganas de compradores. Todo el stock viejo podés acceder hoy al mercado. Eso se fue haciendo con un cronograma porque justamente es lo que vos planteás. Vos no podés dejar librado al 100% porque no sabés cómo va a ser la reacción y el impacto, el tipo de cambio termina impactando en el bolsillo de los argentinos porque en Argentina esto va a precios. No es que tiene que ir sí o sí a precios porque es una economía que en general cuando uno mira a Argentina es bastante cerrada. O sea, el peso del comercio exterior en relación al tamaño de la economía es chico. Pero ¿por qué va a precios? Porque los argentinos tenemos historias de crisis recurrentes y cuando el dólar salta creemos que eso es sinónimo de desequilibrio, de problemas y va a precios. Pero no es que esto es una regla matemática. Entonces es muy importante, como te decía, las expectativas que se generen que no son en el aire. Tienen que ver las personas, tienen que ver el liderazgo, pero tienen que ver también las medidas que se vayan tomando, cómo es el conjunto del programa económico que se anuncia y no es solamente modificar el tipo de cambio. Eso no cambia solo la realidad. Tenés que pensar en muchas más cuestiones. Entonces, por eso te digo, hablar solo del CEPO, salir cuando, creo que no está bueno porque no te termina, o sea, te deja librado la incertidumbre que vos planteaste. Y si el CEPO es necesario salir porque no hay manera de crecer y de hecho lo vemos. Argentina no crece dos años seguidos desde el año 2011. Cuando lo mirás en términos de per cápita por habitante, la economía ha caído. O sea, cada argentino tiene menos ingreso en promedio, por eso es imposible que los salarios le ganen a la inflación en este contexto, porque el PBI no crece. De hecho, cae en términos per cápita. La única manera de lograr que mejoremos los argentinos es que la economía retome un rumbo de crecimiento y creo que hay una enorme oportunidad por delante, pero hace falta hacer los deberes primero, que es algo que no hemos logrado, así que no hay que darlo por sentado, ¿no? Qué duro que es. Qué duro es entender esto. Yo me acordaba, María, en esto que vos señalabas, de que no, no, las reglas a veces no son siempre las mismas en cuanto a la subida, ¿no? Permanente. Me acuerdo hace un tiempo atrás el dólar subió, subió mucho, después empezó a bajar y se estabilizó. En este programa no ves ese escenario, o sea, este dólar tiende el blue, ¿no? Para ir para arriba, va para arriba, esto no tiene un techo. En este corto plazo es muy difícil que bajen... Porque vos, lo que te decía, vos al limitar además el acceso cada vez más y encarecer los dólares alternativos como el dólar ahorro, etcétera, lo que haces es... En este contexto, claro. Claro, haciendo, encareciendo todos los accesos al dólar y ahí está lleno de pesos y la gente quiere refugiarse, porque además, por otro lado, vos los pesos te queman porque con la inflación que hay, o te lo canjeas por alimentos, por bienes, por servicios, o lo canjeas por dólares, dejarlos quietos, quedarte con los pesos, digamos, no hace falta ser economista para darse cuenta que no... No, para que es una bomba. Y uno se pregunta también el plazo fijo, ¿viste? Que el plazo fijo te da una tasa muy, pero muy grande. Pero para pagar esa tasa hay que imprimir, o sea, si no, ¿de dónde sacar la plata? Bueno, en definitiva, los bancos en teoría te pagan porque con esos depósitos prestan. El problema es que hoy están préstandole al Banco Central, básicamente, no están... Cuando uno mira en los préstamos, el crédito está cayendo al peor nivel casi de la historia. Argentina prácticamente no tiene crédito, ¿no? Y de hecho, esos pesos se vuelcan en el Banco Central, que son las LELIC. Por eso sí, en definitiva, termina pasando eso que vos decís. El Banco Central, para capturar esos pesos y que los bancos tengan ganas de tomar depósitos, lo que hacen es tener una tasa de interés más alta que la inflación. Y, bueno, obviamente que eso implica que cuando vence tiene que volver a colocar más LELIC o, eventualmente, a inyectar de pesos la economía. Con lo cual, sí, es una dinámica complicada y por eso es muy importante cortar con eso. Y la única manera de que esto pueda cortarse en serio es no solo anunciar, sino que realmente el gobierno haga un esfuerzo enorme por eliminar el déficit fiscal y incluso tener superávit al principio para que sea fuente, justamente no sea una fuente de necesidad de pesos, sino todo lo contrario, para poder bajar la tasa de interés y que los bancos vuelvan a prestarle a la gente, ¿no? Y eso se desarme. Esto parece sencillo, es bastante complicado, pero se puede hacer, digamos. No es que nuestros vecinos lo han podido hacer y, de hecho, tienen el problema contrario a Argentina. Sus monedas se están fortaleciendo frente al dólar, a diferencia de lo que pasa en Argentina. Y, de hecho, en Brasil ya la inflación del último año fue 3% en el último año. O sea, miren la diferencia. Y ahora el Banco Central de Brasil va a empezar a bajar rápido su tasa de interés, porque ya no necesita para que la gente, digamos, hicieron los deberes para que baje la inflación usando un Banco Central Independiente, ¿no? Que no le presta al gobierno. Ese gobierno, como no ha entrado en default permanente, puede acceder a préstamos mucho más baratos que Argentina. De hecho, en Uruguay el riesgo país, que es la sobretasa que pagan los gobiernos, es 100 puntos básicos. O sea, 1% anual más que lo que paga el bono del Tesoro de Estados Unidos. El equivalente en Argentina hoy está apenas abajo de 2.000 puntos básicos. O sea, 20% anual en dólares. Lo que nos marca es que Argentina no le quiere prestar nadie. Bueno, eso no es que porque Argentina está condenada al fracaso, es porque hemos hecho las cosas mal. Esto puede resolverse, no va a ser inmediato, porque tenemos un prontuario, lamentablemente. Pero, como les decía, hay oportunidades. Lo que pasa es que, primero, hay que tener un buen diagnóstico, tener un buen plan económico y un gobierno que esté alineado en ese plan económico, ¿no? No como lo que pasa acá, que hubo siempre como tres miradas diferentes en esta gestión actual sobre la economía y no se terminó de avanzar en nada, digamos, lamentablemente. Ahora, María, yo con esto no te quiero pedir ni por asomo un análisis psicológico, ¿no? Pero yo te escuchaba y esto ya lo hemos vivido. Yo insisto, yo Rodrigazo no lo viví, me lo contaron, pero desde el 89 para acá uno ha vivido todo, ¿no? Esta cuestión cíclica de la Argentina de caer en crisis insostenibles cada 10, 12 años. Recuerdo lo que derivó en el plan austral, que tuvimos un tiempo bien, después derivó en una hiperinflación con Menem, después vino la convertibilidad y a los 10 años se cayó, después vino el 2001 y después vino, bueno, no quiero seguir porque me pongo a llorar, pero le digo, ¿qué es lo que nos ocurre para que cíclicamente esto deje de funcionar y que desde hace 80 años para acá, cada 10 años, estamos con riesgo de infarto, digo, o con riesgo de colapso? Porque como vos decís, somos deudores, malos deudores obviamente, somos seguramente, digamos, no cumplimos con lo que prometemos, somos básicamente argentinos, digo, pero ¿por qué es tan grande la tentación, por ejemplo, de que el déficit fiscal lo dejamos para el próximo gobierno, por ejemplo, ¿no? Que es parte de lo que podríamos hacer para demostrar que estamos en condiciones de pagar. Digo, me parece que esto es más un análisis psicológico que económico, ¿no? Mirá, la verdad que no soy psicóloga, pero cuando uno mira los datos, están, por ejemplo, lo que se llama gobierno, nación, provincias y municipios consolidados, los datos fiscales del año 61, ya están como estandarizadas las series, y lo que vemos siempre es que sistemáticamente, como vos bien planteaste, los gobiernos gastaron más de lo que recaudaban por impuestos. Pero el problema no es solo, y en general, muchas veces, o en los 80, como vos planteaste, que terminamos en hiperinflación, estábamos en general, toda América Latina, transitando algo parecido, ¿no? Situaciones de déficit fiscal, de gastos infinanciables, y como estábamos en general en default, o sea, habían incumplido casi todos los países, ¿no? Una crisis a principios de los 80, porque habían tasas de interés muy altas, bueno, no voy a hablar demasiado largo, porque si no, no termino, pero sí tenían financiamiento monetario, es decir, le acudían al Banco Central, todos nuestros vecinos estaban en algo parecido, no te digo que todos, pero buena parte, y eso terminó en inflaciones altísimas e hiperinflaciones, no solo en Argentina, sino en Chile, en Brasil, en Uruguay, digamos, crisis muy, muy grandes que terminaron en Argentina, en el caso del 89, el 90, y que las resolvieron de distintas formas, algunos más lentos, otros más rápidos, Argentina, pensamos que lo había resuelto con la convertibilidad, que fue un corsé muy grande, ¿no? Porque para evitar que el Banco Central le prestara el tesoro, para evitar las tentaciones y la inestabilidad, se acudió a lo que se llama esta caja de conversión extrema, porque la verdad que fue un uno a uno, que tenía sus ventajas en bajar la inflación, pero también una enorme desventaja en el sentido de que Argentina estaba sujeta al dólar 100%, y si el dólar se fortalecía o subía las tasas en Estados Unidos por temas de Estados Unidos, Argentina corría la misma suerte, y teníamos que ser igual de competitivos que Estados Unidos, y en Argentina, lamentablemente, de vuelta, la tentación del populismo de aumentar el gasto público, la reelección en su momento de MN, etc., uno miraba, empezó a torcerse al sendero fiscal, empezó a aumentar el gasto, aumentaron los impuestos, en vez de bajarlos para poder competir con Estados Unidos, y terminó mal, ¿no? En algún momento terminó mal. Devaluó Brasil y nosotros quedamos complicados. Y luego, cuando uno mira la historia, nuestros vecinos aprendieron y empezaron a salirse ese esquema de tipos de cambios fijos, pero trabajaron todos con las recetas relativamente parecidas, un plan fiscal que fuera de ver cómo se va a financiar ese gasto público, ver qué tamaño del Estado iban a tener, impuestos, razonables, algunos lo hicieron mejor, otros peor, y bancos centrales independientes, por ley, que se tenían que concentrar en lo que hacen los bancos centrales, que es preservar el valor de la moneda, no en ser la caja del tesoro. Uno lo puede proclamar, como lo dijo Massa, Massa cuando asumió, dijo, el banco central no va a financiar el tesoro. Primero no lo hizo, pero en segundo término, si el gobierno no puede, gasta más de lo que recaba y no puede acceder a algún financiamiento barato en los mercados o en otro lado, termina pidiéndole al banco central, es inevitable, esa independencia no puede ocurrir si vos no mirás la solvencia. Entonces hay un punto muy importante en esto, y hay un problema adicional al que tuvimos históricamente, que es que el gasto público, en vez de ser entre 20 y 25% del PBI, o sea de lo que genera cada año la Argentina, los argentinos, hoy está en 40% del PBI, eso es un tamaño de gasto mucho mayor, que tiene una cantidad de ineficiencias, de superposiciones de gasto, de gasto superfluo, de burocracia, que genera más impuestos para financiarlo, que implica ser menos productivo, poder pagar menores salarios, muchos sectores no pueden producir o necesitan que la economía esté cerrada de la importación para poder subsistir, pero que además generan esta necesidad de financiamiento. Entonces lo hemos hecho porque, claro, la idea que hay atrás de muchos, que están en los últimos años en el gobierno, era que el Estado es el que tiene que impulsar la economía, gastando, porque eso mueve la economía, pero a la larga, esas políticas de demanda no se sustentan con incentivos del lado de la oferta, generan estancamiento de inflación, que es lo que estamos viendo ya en los últimos años, no cabe duda, creo que todos los argentinos se dieron cuenta que este esquema no funciona, pero bueno, pasar de un esquema al otro, obviamente no es tan sencillo, y tiene costos, pero bueno, yo digo, el ajuste hoy lo estamos viviendo igual, no es que no estamos teniendo un ajuste, el tema es quién paga el ajuste, y cuán rápido se puede recuperar el crecimiento, para que esto termine generando más beneficios que costos, y se sea sostenible a lo largo del tiempo. María, un placer tenerte, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, gracias por este panorama. No, de nada, buen día. María Castiglione, economista, haciendo un panorama sobre la situación actual.